Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia dónde está En la locura del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer Dónde está ese amor que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome Dónde está ese amor que apretaba mi corazón ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Hoy, recorriendo los rincones de la habitación Y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació Y aquel amor que nos unió Aún me pregunto si se merecía esta decepción Sé que no es posible sostener esta comedia más Si por mi parte he cometido un grave error Solo te pido una oportunidad para buscar otra forma de amar Sin el pasado y sin mirar atrás Volvamos a empezar Dónde está ese amor que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome Dónde está ese amor Dónde está ese amor que apretaba mi corazón ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor? Siempre que yo te pregunto ¿Qué cosa pasó entre los dos? Tan solo volteas la mirada Y esquivas la conversación Siempre soy yo el que te busca También quien te espera soy yo Quizás si tú y yo conversamos O tal vez el silencio es mejor Porque quiero que tú sigas siendo mía Mía, mía Necesito que tú sigas siendo mía Mía, mía Sé que he fallado mil veces Tratando de hacerte feliz También han habido momentos Que me han apartado de ti Sabes que no te he mentido Te quiero y esa es la razón Por la que hoy te lo pido Intentemos salvar este amor Porque quiero que tú sigas siendo mía Mía, mía Mía, mía Necesito que tú sigas siendo mía Mía, 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 mía Necesito que tú sigas siendo mía Mía, mía Mía, mía Porque quiero que tú sigas siendo mía Mía, 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 mía amor. Me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar, robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Hacer que te olvides de amores pasados, y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar, déjame intentar. ¡No, no, no! De pronto un suspiro, cerrando los ojos Te dejas llevar, y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas, a tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas, amor que entregas a una idea Amor para una noche sola, amor que a nada llevarás Amor de tus primeros días, amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor, que a nadie roba el corazón Tú, que sueñas con él, mirando su foto De pronto un suspiro, cerrando los ojos Te dejas llevar, y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas, a tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas, amor que entregas a una idea Amor para una noche sola, amor que a nada llevarás Amor de tus primeros días, amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor, que a nadie roba el corazón Amor, amor, amor a solas, amor que entregas a una idea Amor para una noche sola, amor que a nada llevarás Amor de tus primeros días, amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor, que a nadie roba el corazón Amor tan primitivo amor, que a nadie roba el corazón Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero Son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura, pude demostrarte el por qué te quiero Que por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué El por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Y con mi ternura, pude demostrarte el por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son cuantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Conmigo supiste Dominando tu miedo Y con mi ternura, pude demostrarte Que por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Inventaste un sueño, que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué En el sueño, que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol ¿Qué importa si tu pasado no es tan claro como el amor? Que yo no he sido el primero, ya lo sé, ya lo sé He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de hacer mi pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto, que no me importa nada Estás aquí a mi lado, y con eso me basta Te estoy amando tanto, así tal como eres Que si me cambias algo, puede ser que te deje Antes de mí no me importa, no sé quién para juzgarte Todos tenemos historias que ocultar He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de hacer mi pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto, que no me importa nada Te estoy amando tanto, que no me importa nada Estás aquí a mi lado, y con eso me basta Te estoy amando tanto, así tal como eres Que si me cambias algo, puede ser que te deje Te estoy amando tanto, te estoy amando tanto Te estoy amando tanto, te estoy amando tanto Te estoy amando tanto, te estoy amando tanto, no me importa nada Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame saber que tengo tu amor Y que es para siempre Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad Que le pasó a nuestro amor Que se nos fue así sin darnos cuenta Se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia dónde está En la locura del amor de ayer tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer Donde está ese amor que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome Donde está ese amor que apretaba mi corazón ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Hoy, recorriendo los rincones de la habitación Y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació Y aquel amor que nos unió Aún me pregunto si se me merecía esta decepción Sé que no es posible sostener esta comedia más Si por mi parte he cometido un grave error Solo te pido una oportunidad Para buscar otra forma de amar Sin el pasado y sin mirar atrás volvamos a empezar Donde está ese amor que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome Donde está ese amor que apretaba mi corazón ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? Donde está ese amor que la vida nos regaló Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome Donde está ese amor que apretaba mi corazón ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Dónde está ese amor? Esa noche de locura Me entregaste tu ternura Y después yo sé que nunca se te olvidó ¿Qué sabes? Tú fuiste mía Y en la entrega me decías Que ese fue tu primer beso Y te lo di yo Hoy que estás en otros brazos Dime, dime en quién piensas Pero por favor no mientas Di que tú Di que tú, con mi amor te hice señora Di que tú, aquel odio me perdonas Porque yo llegué tarde a tu corazón Di que tú, aunque tienes otro dueño Di que tú, nunca olvidas en tus sueños Que fui yo quien te hizo señora con mi amor Sigo siendo el que te adora Y tú siempre la señora Que a escondidas me desea Porque soy tu error Además, piense que cuando Otro te ves en la boca Aunque es una idea loca Sientes mi sabor Hoy que estás en otros brazos Dime, dime en quién piensas Pero por favor no mientas Dime, dime en quién piensas Di que tú, con mi amor te hice señora Di que tú, aquel odio me perdonas Porque yo llegué tarde a tu corazón Di que tú, aunque tienes otro dueño Di que tú, nunca olvidas en tus sueños Que tú, nunca olvidas en tus sueños Todo empezó cuando aquella tarde Te vi llegar Fue como un susto Traté de acercarme Traté de acercarme No pude ni hablar Por eso desde entonces Cuando te veo pasar Mi corazón se agita A punto de estallar Mi mente se confunde Cada día un poco más Te siento Que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Tú también sientas lo que quedó Y no digas que no Ya sé que tú Disimulas y vas Preguntando por mí Luego te escondes Y no correspondes A mi amor por ti Por eso desde entonces Cuando te veo pasar Mi corazón se agita A punto de estallar Mi mente se confunde Cada día un poco más Te siento Te siento Que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Te siento Te siento Que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que quedó Y no digas que no Te siento Que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Te siento Que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que quedó Y no digas que no Con la luna me hizo lunares Con el sol me quitó soledades De una vez me sacó La espina profunda De la rutina Y me llenó De sensaciones Al visitar mis rincones Complaciente amanecer Fantasía que me puso a valer A valer Ella me puso a valer Y vi con creces Donde fue A parar mi timidez No sé cuántas veces No sé cuántas veces A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor De poner en el amor Ríos de imaginación Y la quise por parte Siendo el mismo De otra manera Por aquello de dando y dando La enamoraba cantando La enamoraba cantando Y me enredaba En su cabello En el más dulce atropello Con paciente amanecer Con aquella que me puso a valer A valer Ella me puso a valer Ella me puso a valer La fantasía El valor De poner en el amor Ríos de imaginación Ríos de imaginación El valor De poner en el amor Ríos de imaginación Ríos de imaginación Es todo Que no queda nada por decir Que razón puede haber para fingir Si tuviste un amor pasajero Sin embargo te tengo de nuevo No me importa más Vuelves a mí Es todo lo que cuentas Soy feliz otra vez Vuelves a mí El perdón de tu vida Se hace sentir Dímelo todo Que no quede nada por decir ¿Qué razón puede haber para mentir? Si tú sabes que siempre te espero Sé abril o primero de enero No me importa más Vuelves a mí Es todo lo que cuentas Soy feliz otra vez Vuelves a mí Porque sabes que te quiero Porque sabes que te llevo Fui dentro de mí Vuelves a mí Si tú sabes que siempre te espero Sé abril o primero de enero No me importa más Vuelves a mí Es todo lo que cuentas Soy feliz otra vez Vuelves a mí El perdón de tu vida El perdón de tu vida Se hace sentir Vuelves a mí Es todo lo que cuentas Es todo lo que cuentas Soy feliz otra vez Vuelves a mí Es todo lo que cuentas Soy feliz otra vez Vuelves a mí Vuelves a mí Vuelves a mí Es la séptima vez Que la misma mujer Me ha dejado la miel en los labios Cuando yo estaba allá Para entrar a matar Me he quedado de nuevo plantado Me siento como un guerrero derrotado Como un aprendiz de amante Traicionado Impotente y engañado Mascando el sabor amargo Del fracaso Sin dejar de pensar Lo que hubiera pasado Si aquella mujer De físico incendiario No se hubiera sumado Dejándome Con la miel en los labios No se que puedo hacer Con el fuego en mi piel Con los besos Que no le he entregado Con las frases de amor Que por séptima vez A escondidas había ensayado Me siento como un lunático Frustrado Frustrado Igual o peor Que un perro abandonado Impotente y engañado Mascando el sabor amargo Mascando el sabor amargo Del fracaso Sin dejar de pensar Lo que hubiera pasado Si aquella mujer De físico incendiario No se hubiera sumado Dejándome Con la miel en los labios Mascando el sabor amargo Del fracaso Del fracaso Sin dejar de pensar Lo que hubiera pasado Si aquella mujer De físico incendiario No se hubiera sumado Dejándome Con la miel en los labios 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 Quise escapar de ti Lejos de ti Decidimos que era mejor Que era normal Ya cansado de caminar No me puedo engañar No me puedo engañar Este invento de libertad Ya no da más He intentado olvidar De amor Con alguien más Con alguien más En la miel en los labios En la miel en los labios Hoy todo me habla de ti Cada calle de esta ciudad Cada lugar Cada lugar Tan lejos de ti Y aún vas conmigo Lejos de ti No sé quién soy Tan lejos de ti No puedo seguir No puedo seguir Me sobran los días Desde que no estás Tan lejos de ti No tengo vida Lejos de ti Nada es igual Tan lejos de ti Tan lejos de ti Y aún vives en mí Hasta el viento pronuncia Tu nombre al pasar Me embriagado hasta náufraga Para olvidar Mi memoria lleva Tu piel Y tu verdad Es inútil Es inútil Seguir Así Abrazado A mi soledad Necesito Volver A ti Para vivir Tan lejos de ti Y aún vas conmigo Lejos de ti No sé quién soy Tan lejos de ti No puedo seguir Me sobran los días Desde que no estás Tan lejos de ti No tengo vida Lejos de ti Nada es igual Tan lejos de ti Tan lejos de ti Y aún vives en mí Hasta el viento pronuncia Tu nombre al pasar Tan lejos de ti Y aún vives en mí Y aún vives en mí Y aún vives en mí Hasta el viento pronuncia Tu nombre al pasar Hoy Hoy repasando nuestra vida con sinceridad Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta se nos escapó Hoy 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 Que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia dónde está De la locura del amor de ayer Tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Hoy Recorriendo los rincones de la habitación Y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació Y aquel amor que nos unió Aún me pregunto si se merecía esta decepción Sé que no es posible sostener esta comedia más Si por mi parte he cometido un grave error Solo te pido una oportunidad para buscar otra forma de amar Sin el pasado y sin mirar atrás volvamos a empezar ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor? Y esquivas la conversación Siempre soy yo el que te busca También quien te espera soy yo Quizás si tú y yo conversamos O tal vez el silencio es mejor Porque quiero que tú Sigas siendo mía Mía, mía Necesito que tú Sigas siendo mía Mía, mía Mía Sé que he fallado mil veces Tratando de hacerte feliz También han habido momentos Que me han apartado de ti Sabes que no te he mentido Te quiero y esa es la razón Por la que hoy te lo pido Intentemos salvar este amor Porque quiero que tú Sigas siendo mía Mía, mía Necesito que tú Siga siendo mía Mía, mía Mía Mía, mía Mía, mía Quiero que tú Siga siendo mía Siga siendo mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, necesito que tú sigas siendo mía, 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 porque quiero que tú... Déjame intentar conquistar tu amor, me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar, robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. No sé que te olvides de amores pasados, y si andas conmigo, que nunca has amado... Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar... Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar... Déjame saber que tengo tu amor, y que es para siempre, y que es para siempre... Déjame poder hacer realidad, mi máximo sueño, mi máximo sueño... No sé que te olvides de amores pasados, y si andas conmigo, que nunca has amado... Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar... Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar... Déjame intentar... Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar... Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar... Déjame intentar... Déjame intentar... Déjame intentar... Déjame intentar... Déjame intentar... No, 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 no. Tú que sueñas con él mirándose en foto De pronto un suspiro cerrando los ojos Te dejas llevar y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas a tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a mi idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevará Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor Que a nadie roba el corazón Tú que sueñas con él mirando su foto De pronto un suspiro cerrando los ojos Te dejas llevar y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas Y en silencio te entregas a tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevará Amor que a nada llevará Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor Que a nadie roba el corazón Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a mi idea Amor para una noche sola Amor, amor, amor a solas Amor, amor, amor a solas Amor, amor, amor a solas ¿Qué por qué te quiero? Porque aun yo siento Ese primer beso que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Y por qué te quiero Son cuantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Culpable es tu corazón Culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Inventaste un sueño donde soy yo, yo, tu luna y tu sol Y por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué El porqué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol ¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué ¿Por qué te quiero? Culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol ¿Por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un camino Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte el porqué te quiero ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué ¿Por qué te quiero? Por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol ¿Por qué te quiero? Por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué ¿Por qué te quiero? Por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol ¿Por qué te quiero? Por qué te quiero ¿Por qué te quiero? Por qué te quiero Agua Que yo no he sido el primero, ya lo sé, ya lo sé He puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de hacer mi pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto, que no me importa nada Estás aquí a mi lado, y con eso me basta Te estoy amando tanto, así tal como eres Que si me cambias algo, puede ser que te deje Antes de mí no me importa, no sé quién para juzgarte Todos tenemos historias que ocultar Me he puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de hacer mi pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto, te estoy amando tanto, que no me importa nada Estás aquí a mi lado, y con eso me basta Te estoy amando tanto, que no me importa Te estoy amando tanto, así tal como eres Que si me cambias algo, puede ser que te deje Te estoy amando tanto, te estoy amando tanto Te estoy amando tanto, que no me importa nada Te estoy amando tanto, te estoy amando tanto, te estoy amando tanto, tú Te estoy amando tanto Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame saber que tengo tu amor Y que es para siempre Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia, ¿dónde está? En la locura del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? Hoy, recorriendo los rincones de la habitación Y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació Y aquel amor que nos unió Aún me pregunto si se merecía esta decepción Sé que no es posible sostener esta comedia más Si por mi parte he cometido un grave error Solo te pido una oportunidad para buscar otra forma de amar Sin el pasado y sin mirar atrás volvamos a empezar ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? Esa noche de locura me entregaste tu ternura Y después yo sé que nunca se te olvidó ¿Qué sabes? Tú fuiste mía Y en la entrega me decías que ese fue tu primer beso y te lo di yo Hoy que estás en otros brazos, dime, dime en quién piensas Pero por favor no mientas, di que tú Dije tú, con mi amor te hice señora, di que tú aquel odio me perdonas Porque yo llegué tarde a tu corazón Dije tú, aunque tienes otro dueño, di que tú nunca olvidas en tus sueños Que fui yo quien te hizo señora con mi amor Sigo siendo el que te adora y tú siempre la señora Que a escondidas me desea porque soy tu error Además piense que cuando otro te pese en la boca Aunque es una idea loca, sientes mi sabor Hoy que estás en otros brazos, dime, dime en quién piensas Pero por favor no mientas, di que tú Dije tú, con mi amor te hice señora, di que tú aquel odio me perdonas Porque yo llegué tarde a tu corazón Dije tú, aunque tienes otro dueño, di que tú nunca olvidas en tus sueños Que fui yo quien te hizo señora con mi amor Dije tú, aunque tienes otro dueño, de que tú Dije tú, aunque tienes otro dueño, de que tú Todo empezó cuando aquella tarde te vi llegar Fue como un susto Te siento que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Te siento que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que yo Y no digas que no Ya sé que tú disimulas y vas preguntando por mí Luego te escondes Y no correspondes a mi amor por ti Por eso desde entonces cuando te veo pasar Mi corazón se agita a punto de estar ya Mi mente se confunde cada día un poco más Te siento que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Te siento que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que yo Y no digas que no Te siento que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Te siento que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que yo Y no digas que no Con la luna me hizo lunares Con el sol me quitó soledades De una vez me sacó la espina profunda de la rutina Y me llenó de sensaciones al visitar mis rincones Con placiente amanecer Con placiente amanecer ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? A parar mi timidez No sé cuántas veces A valer Ella me puso a valer Ella me puso a valer La fantasía El valor De poner en el amor Ríos de imaginación Y la quise por partes Y entera Siendo el mismo De otra manera Por aquello de dando y dando La enamoraba cantando Y me enredaba en su cabello En el más dulce atropello Con placiente amanecer Con placiente amanecer Con aquella que me puso a valer A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor De poner en el amor Ríos de imaginación Ríos de imaginación ¡A valer De poner en el amor Ríos de imaginación! ¡A valer Ríos de imaginación! ¿Qué importa si tu pasado No es tan claro como el agua Que yo no he sido el primero Ya lo sé, ya lo sé He puesto lo que dirán Y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de acero Y pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto Que no me importa nada Estás aquí a mi lado Y con eso me basta Te estoy amando tanto Así tal como eres Que si me cambias algo Puede ser que te deje Antes de mí no me importa No sé quién para juzgarte Todos tenemos historias Que ocultar He puesto lo que dirán Y lo que siento en la balanza Mi sentimiento fue un bloque de acero Y pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto Que no me importa nada Estás aquí a mi lado Y con eso me basta Te estoy amando tanto Te estoy amando tanto Así tal como eres Que si me cambias algo Puede ser que te deje Te estoy amando tanto 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 Necesito Sé que te estoy amando tanto Te estoy amando tanto Te estoy amandoomial Gracias por ver el video.